El pasado jueves 11 de abril en la Ciudad de Ila Educativa se llevó a cabo un Consejo de Seguridad y Justicia que contó con la presencia del Secretario de Seguridad del Departamento, el alcalde municipal, con representantes de la Administración, la Policía Nacional, la Fiscalía, Comerciantes y Agricultores Locales. Bueno, primero que todo vamos a llevar a cabo de la mano con la Fuerza Pública mucha actividad de prevención y disuasión. Es decir, la Fuerza Pública se compromete a hacer una permanente presencia activa en la población, haciendo control de hostales, de hoteles. Esta es una zona que se ha convertido en una parte del departamento muy turística, entonces tenemos que llevar ese control, pero a la vez también vamos a llevar a cabo actividades de inteligencia y policía judicial de la mano con la Fiscalía con el fin de poder identificar e individualizar las personas o las organizaciones que están detrás. Tenemos un apoyo importantísimo y más ser el primer municipio que se hace este tipo de Consejo de Seguridad con nuestro Secretario de Seguridad y Convivencia del Departamento, el General Martínez, contar con la presencia de los oficiales del Ejército, de la Policía, que son un gran respaldo para nosotros como autoridades civiles, pero decirles que estamos trabajando de la mano y que hay toda la voluntad de trabajar con ellos de la mano para mejorar los temas de seguridad de nuestro municipio. Diversos son los compromisos que se adquirieron por parte tanto de la Secretaría Departamental como por la Administración Municipal, esperando trabajar en conjunto también con los entes investigadores, la Fuerza Pública y la comunidad. Queremos, quedamos con unos temas de compromiso de lógicamente seguir con el apoyo de nuestra Fuerza Pública, unos temas de seguridad, cámaras de seguridad para mover unas cámaras, tener otras cámaras de seguridad, todo el tema de articularnos mucho más con el empresariado, con las comunidades, el empresariado turístico, el empresariado agropecuario, para que sigamos fortaleciendo esos frentes de seguridad y el otro tema es que la Fuerza Pública que tenemos en nuestro municipio, hay que buscar un modo de apoyarlas con temas de movilidad, de tecnologías, para que el servicio sea mucho mejor. Con todas las instituciones que articulan este tema, para poder contener y poder ver qué vamos a hacer en ese aspecto, porque aquí tiene que entrar el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Minas, con la Dirección Nacional Minera, nosotros desde la Secretaría de Minas del Departamento, aquí tiene que entrar todo el tema ambiental, la Fiscalía, y empezar a trabajar de manera contundente para evitar que esta zona se nos vaya a salir de control, porque donde hay minería ilegal. Se espera que estos consejos se sigan realizando y efectivamente, ayuden a superar los hechos violentos del inicio de año y mejorar la percepción de seguridad en la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!